Lugares donde yo estaba y fueron interceptados por la policía municipal hasta donde yo sé y después puestos a disposición de la Fiscalía General de la República. Me fue encontrado un equipo de cómputo de alta tecnología que detecta, intercepta llamadas de WhatsApp y de todo, todo, mensajes, todo. Alta, alta tecnología. Y no son más que los personajes oscuros vinculados por el panismo que están acostumbrados a hacer este tipo de acciones y que nosotros, bueno, afortunadamente los detuvieron, ya los soltaron. El equipo está en la Fiscalía, pero la investigación está en curso. A veces que ya le toca a la autoridad determinar responsabilidades y llegar a fondo en el caso.